La santa castiga, el trío es tu promesa de amor Viviéndole de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que vienes al estar y vienes al estar Te quiero, me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Es por eso que te quiero tanto Por si no, no me sufrí No me sufrí Mándame una eternidad que me hace tu maldad De ahí